Con tu el penojo tengo mi casa y en ella tengo mi amor Con tu el penojo tengo mi casa y en ella tengo mi amor Una camita más que bonita dueña de mi corazón Una camita más que bonita dueña de mi corazón Cuando me voy yo a trabajar me espero con tu juguete Cuando me voy yo a trabajar me espero con tu juguete Si no tengo esta de sufrir más hábitos te de hacer Con la inquilita y los camotes que me trajiste ayer A mi camita yayay le gusta el sanaclay También me gusta bailar el sanaclay oriental A mi camita yayay le gusta el sanaclay También me gusta bailar el sanaclay oriental Con tu el penojo tengo mi casa y en ella tengo mi amor Con tu el penojo tengo mi casa y en ella tengo mi amor Con tu el penojo tengo mi casa y en ella tengo mi amor Una camita más que bonita dueña de mi corazón Una camita más que bonita dueña de mi corazón A mi camita yayay le gusta el sanaclay También me gusta bailar el sanaclay oriental